Estas son imágenes obtenidas del mitin cumplido la mañana de este miércoles por personal de vigilancia en la planta de ISA Intercolombia, sector comuneros vía Boston. Uno de los motivos de esta protesta tiene que ver con lo salarial como pudo conocer en las noticias. Según los manifestantes, la firma Seguridad Atras paga los dominicales y días festivos como días normales y agregan que se les exige cumplir jornadas semanales de labores de 60 horas, lo que consideran va en contravía con el Código del Trabajo. Denuncian igualmente los manifestantes la falta de casetas para la vigilancia, no tener el servicio de baños y no contar con un botiquín para los primeros auxilios. Ante estos reclamos no se conoce aún un pronunciamiento de la firma de seguridad a la que se le hizo este mitin. La situación a esta hora es de total normalidad en el lugar donde se cumplió la protesta.